Música Bien amigos, en este primer espacio de entrevistas de hoy tenemos el placer de recibir a Ramón Ventura y a Joaquín Aracena Ellos representan a los encadenados de Cotuí personas de la comunidad que están protestando por la contaminación que le atribuyen a la Barrick Gold Buenos días Buenos días Y vamos a pedirle entonces a Ramón Ventura que nos diga en qué consiste el problema Bien, gracias Primeramente quiero darle la gracia a la doctora Ada de Bonao quien fue que nos hizo la visita hacia usted Mira, tenemos poco tiempo, vamos al grano Nosotros estamos pasando por una situación bastante crítica y es que Barrick Gold cuando llega a República Dominicana dice que es una minería responsable el cual en estos momentos, mire como tenemos nosotros el agua, la única agua Agua del río Maguaca Yo creo que es el agua del río Maguaca Es agua del río o algo así Claro que sí, pero Eso es siempre Usted puede ir, mandar camarógrafos hacia allá y puede comprobar Ellos descargan la presa de cola que tienen hacia el río Maguaca El río Maguaca está totalmente contaminado y nos gustaría que fueran personalmente y verifiquen la situación por la que estamos pasando ¿Qué importancia tiene ese río para ustedes los comunitarios? ¿Qué hacen? ¿Qué les aporta el río? Es el único río que teníamos La Barrick Gold y el Estado Dominicano nos están supliendo con botellones de agua el cual nosotros no podemos ya seguir aguantando eso porque cuatro botellones de agua que nos dan a la semana no nos es suficiente para lavar bañar los niños cocinar y hacer todo lo que hacer en la casa A ver, ustedes lo que dicen es que están descargando parte de los líquidos de la empresa Barrick Gold en ese río y lo han contaminado de manera completa ¿Para qué ustedes utilizaban este río? Hoy nos bañábamos cogiendo agua para cocinar, para lavar, para todo Pero no es la primera vez que ahí existe una minera O sea, desde Rosario Dominicana ahí siempre ha habido minería Antes de la llegada de Barrick Gold ¿Ustedes tenían esta situación? ¿Cuál es la diferencia? Claro que no Eso pasa luego de que Barrick Gold construye una presa de cola en la cabecera, en la parte alta de la zona de Llegar ¿Con qué objetivo? Con tirar todos los desechos donde lavan el oro y todo eso Con cianurizados Claro que sí El desecho después de pasar por cianuro con agua cianurizada Lo que llega ahí Y esa muestra de agua Ya no se puede verificar ¿Han podido ustedes Bueno, en el caso de Gracias, Uchi Del señor Joaquín Aracena Usted no vive en Cotuí Forma parte de las organizaciones que han ido a darle apoyo ¿Por qué consideran ustedes importante esa iniciativa? Lo primero es que nosotros consideramos que ese problema es del país y quizás del mundo porque Barrick Gold donde quiera que llega hace eso Lo que pasa es que aquí lo hace impune En Argentina se le cayó en el río San Juan donde tienen ellos una explotación Lo han cerrado en Argentina Y le metieron millones de multas porque se cayó un poquito de agua cianurizada en un río y fue inmediatamente un juez y los condenó y tuvieron que suspender por varios años todo el proyecto ¿De dónde sale la información de que el agua está contaminada con cianuro? ¿Cuáles pruebas tienen ustedes de que eso es así? Desgraciadamente nosotros hemos solicitado que se haga la investigación Se está haciendo ya La vamos a tener en unas semanas La estamos haciendo Ellos no pueden saber dónde y cómo porque cada vez que se intenta ellos actúan para impedir que se haga público Y se destruyen las pruebas porque es así Bueno, pero es difícil porque ustedes están aquí Y cuantas veces tengan alguna evidencia o algo y quieran venir a traerla Nosotros vamos a traer niños, personas adultas llenas de ñañaras de todo tipo de situaciones Sí, eso ustedes lo han presentado Bueno, eso existe O sea, la primera prueba contundente de que es contaminada es que hubo una movilización en la comunidad por el problema del agua y la gobernadora primero el barrigol decidió entregarle agua de ese tipo que él dice botellones Es decir, es la barrigol la que le lleva a los botellones de agua Al principio era barrigol Luego Pero esa es una confesión de que ellos están dañando el río Por supuesto Prácticamente, ¿no? Sí Pero ellos cambiaron eso Forzaron la situación y la gobernadora yo creo que en complicidad con barrigol anunció que ella se iba a ocupar ¿De hacer qué? Eso fue un tiempo ¿Cómo le distribuyen agua a la población? ¿En qué consiste el sistema? Va a un camión con botellones al centro donde llevan los botellones exhibidores y ahí las personas van buscan cuatro botellones ¿Por familia? Por familia ¿Y cómo ellos identifican a las familias? ¿Las tienen censadas? Sí, hicieron un censo de tantas casas tantas familias ¿De qué comunidad estamos hablando de manera específica? La Cerca La Piñita Las Lagunas y El Naranjo Cuatro comunidades ¿Y cuántas familias hay ahí? Unas 3.000 3.000 600 familias ¿Cómo? 3.000 personas 3.000 personas Unas 600 familias Exacto Daños que de manera directa ustedes han recibido producto del cambio que ha tenido el agua de este río Bueno Hay problemas renales Problemas de la piel Problemas de ¿Se bañaba la gente antes en ese río? Claro que sí Y ya no puede Sí, sí Y se tomaba también esa agua Pero ya no Es como les digo Luego de que construyeron la presa de cola Hay una flotilla de camiones que transportan material contaminado hacia la presa de cola Entonces cuando van con esos volteos llenos de material dejan caer el pegote de ese material Cuando llueve todo eso va hacia el río Maguaca también y por esa razón se contamina Rafael Guillén Beltrés de Paz Dominicana le puso una demanda por daños y perjuicios y la jueza Jacqueline Ramón declinó a favor de la barra Se apeló al tribunal constitucional y ya van dos años y ni declaran en contra ni a favor ni de ninguna manera Y eso no son los que dicen que son la muralla que protege la soberanía de la República Dominicana Entonces con la barrigol no la pueden No hay soberanía O no pueden o no quieren Hay muchísimos casos como el caso de la señora de la Cruz Mariano viuda de Galve Doña María que tiene plomo cromo y zinc Ella En la piel Sí Salud Pública hizo 27 análisis y salieron 23 con problemas y lo tienen escuetrado los resultados no lo han dado Son personas de la comunidad a las que Salud Pública evaluó Sí Y cuando usted iba a decir algo Yo decía que eso fue cuando Hidalgo era Secretario de Salud O sea antes de Mucho antes de todo eso Cuando el gobierno decide y primero la barriga y luego el gobierno empezar a darles agua eso supongo que a partir de las protestas que ustedes comenzaron a hacer ¿Con qué argumento? O sea ¿Hubo una reunión? ¿Qué ellos admitieron? ¿Qué ellos dijeron? Ellos fueron a la comunidad como un regalo La gente al principio no sabía lo que venía y la aceptó pero luego no dimos cuenta de que fue una trampa iban a dañar todas las aguas y por tal razón comenzaron a dar los botellos ¿Con quién ustedes se han reunido? Si el gobierno los ha escuchado si tienen alguna esperanza ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Nosotros hemos venido aquí frente al palacio hemos ido a la gobernación hemos ido a la energía y mina hemos ido a toda parte hemos hecho varias denuncias pilas de veces ¿Qué ustedes piden? Reubicación a un lugar sano donde se pueda vivir dignamente ¿Porque ya ustedes dan por perdida la zona? La damos por perdida y que ya la gente se está muriendo ahí ahí no se puede vivir ¿Tienen ustedes identificada una cantidad de personas que están afectadas han hecho ese levantamiento? Hay un sinnúmero grandísimo pero no le puedo decir exactamente Se está haciendo un levantamiento ahora con participación del colegio médico Ustedes hicieron se encadenaron en diciembre Están encadenados todavía Están encadenados 6 de noviembre se encadenaron y siguen encadenados digo una parte se van rotando Como una forma de llamar la atención de las autoridades sobre este tema ninguna respuesta hasta ahora Nada El gobernador quedó de ir cuando se llegó la hora de que iba dijo que el lugar no era adecuado para ir que fueran nosotros a su oficina y nada todavía no hemos recibido por parte de las autoridades nadie ha pasado por ahí Ni de barrio Ni de barrio En muchas ocasiones las organizaciones que dan apoyo a este tipo de iniciativas también se orientan con especialistas en temas medioambientales ¿Qué información han ofrecido algunos de esos especialistas que la tienen a mano? ¿Cuál es la situación ahí? El especialista ambiental dice que se está violando todo y es verdad la ley 6400 medioambiental establece que no se puede permitir que se contaminen los ríos está escrito en el artículo y eso está que te he visto la empresa la institución INAPA ha ido a hacer pozos y ha ordenado que no se use el agua pero eso se queda ahí no pasa nada porque no se puede usar el agua del subsuelo porque está contaminada con cianuro es con cianuro pero no solamente cianuro hay una cantidad de otros venenos que se producen metales pesados metales pesados bueno han tenido suerte si ellos resuelven eso con botellones de agua cuando no se resuelve cuando no digo yo entre comillas entre comillas y le dieron el oro 97 a 3 no es que eso se cambió pero no es que tampoco es justo lo que se cambió está 51 49 ahora pero yo creo que hay una una denuncia de una situación bastante seria que debe las autoridades deben prestarle atención estamos hablando de un tema de salud y por tanto tiene que ver con la calidad de vida de la gente el gobernador se supone que es la persona el primer enlace del ejecutivo con la población pero el ministerio de salud pública también tiene que responder y el ministerio de medio ambiente gracias por venir a compartir esta información con nosotros esperamos que este espacio sirva para que llegue de manera directa este mensaje a las autoridades y nos preocupa que ustedes hayan tenido la disposición de acercarse a tantos ministerios y a tantas carteras que tienen que ver con este tema y que hasta ahora como comunidad no hayan tenido ninguna respuesta gracias a Ramón Ventura y a Joaquín Aracena que vienen en representación de las comunidades que están en esta zona impactadas por la contaminación del río Magua nosotros quisieramos agradecer la oportunidad que nos han dado porque nosotros tenemos que repetir multiplicar este tipo de momentos de información al país porque esto se ha hecho invisible la gente no se entera el gobierno no se entera ninguna autoridad se entera y el país tiene que enterarse porque ellos tienen que cambiar y es sobre la base de que el pueblo dominicano asuma que eso es de ellos que eso es nuestro y que tenemos que de alguna manera ponerle fin hay que cerrar la empresa miren el diputado el ex diputado Manuel Jiménez presentó un proyecto de resolución a la Cámara de Diputados que ahora ratifica y está siendo pública pidiendo antes de los encadenados pidiendo al gobierno que cerrara la empresa bueno o regular la práctica minera que puede ser otra solución muchísimas gracias eso hay que discutirlo hay que darle seguimiento porque los sulfuros están a flor de tierra y los sulfuros es veneno bueno pues ahí está hecha la denuncia gracias por venir les reiteramos que este programa está a su disposición cada vez que tenga una situación que plantear queremos conocer el 28 venimos para acá el 28 venimos como columnas las tres Loma Miranda Jotui y San Juan a la manifestación de la marcha verde a la marcha verde amigos de eso vamos a hablar en la próxima entrevista en un momentito vamos a tener aquí a Carlos Pimentel ¿verdad? y a Jordania a Jordania Ureña voceros del movimiento marcha verde que vienen a hablar de la organización de la concentración del día 28 en un momentito y a Jordania a Jordania a Jordania a Jordania Gracias.